A todos los artistas que quieras escuchar, mi bar el magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Gracias Yogi, un saludo muy especial a todos los seguidores de la revista mi bar el magazine. Aquí estamos en edición 21 señores y señores, bueno Mauro contémosle a nuestros televidentes proyectos en que andamos, que se viene, la gente está ansiosa por saber para donde vamos con ese gran éxito que se viene. Bueno, por supuesto, después de un recorrido que hemos hecho como compositor, como artista, estamos a puertas de sacar un proyecto, sacar al aire un proyecto muy muy especial que se llama HDP Hijos de Pueblo, es una institución de la música popular, estoy 100% seguro que les va a encantar porque es música salida directamente de la mata, de la calle, de donde está nuestra gente más popular, así que muy pendientes de HDP Hijos de Pueblo. Eso suena muy interesante Mauro, eso suena interesante para brindar, para dedicar, para recordar, eso suena espectacular. Bueno Mauro, vamos a recordar a todos nuestros televidentes de mi bar el magazine, las redes sociales para que te sigan. Por supuesto, me pueden seguir en todas mis redes sociales como Mauro Villegas, compositor y los invito para que estén pendientes de HDP Hijos de Pueblo también en todas las plataformas. Hijos de Pueblo con Mauro Villegas en mi bar el magazine, chao chao. Pueblo con Mauro Villegas en mi bar el música, chao. Gracias.